Hola, bienvenido a la estrategia 50M Williams. El creador de esta estrategia, Nenad Kirkes, es un trader a tiempo completo, conocido como Tarantum en el mercado de Forex, y colabora activamente con Admiral Markets para llevar este tipo de estrategias a ustedes. Antes de comenzar, debemos conocer qué es una estrategia. Una estrategia nos dirá información acerca del mercado, nos dirá cuándo comprar, cuándo vender, hasta dónde podría bajar el precio, qué niveles objetivos debemos tomar. Todas estas entradas y salidas del mercado nos componen una estrategia. Y una estrategia está compuesta por diversos indicadores, tanto técnicos como fundamentales. Vamos a ver entonces, paso a paso, cuáles son estos indicadores técnicos que componen esta estrategia. Vamos a ver primero la media móvil exponencial, o exponencial moving average, que está representada en este gráfico por esta línea roja. Esta línea roja nos dirá que, si el precio atraviesa esta línea, nos dirá que el precio puede seguir el camino que acaba de romper. Por el contrario, si el precio rebota en esta línea, nos dirá que este precio rebotará efectivamente, como se ve en este gráfico. De lado contrario, si este precio viene bajando y atraviesa la línea, nos dirá que efectivamente la tendencia va a continuar bajista. Por el contrario, si la tendencia viene bajando y rebota, como en este caso, nos dirá que esto puede tener una tendencia alcista pequeña, o será un rebote momentáneo. La media móvil exponencial, como vimos anteriormente, viene del conjunto de medias móviles. La media móvil en sí es la media de los precios durante un determinado periodo de tiempo, que diríamos periodos. El siguiente indicador es el oscilador estocástico. El oscilador estocástico es un indicador de momentum de mercado que nos dirá cuando el mercado está en sobrecompra o sobreventa. ¿Qué significa que esté sobrecompra? Que el precio tenderá a bajar. Y cuando esté en sobreventa, que el precio tenderá a subir después de pasar por este periodo. Como bien dice la presentación, veremos si las lecturas por debajo del nivel 20 de este indicador se consideran un periodo de sobreventa. Por lo tanto, empezará a subir el precio después de esto. Sin embargo, lecturas por debajo de 20 no son necesariamente siempre bajistas. ¿Ok? Generalmente, las opciones de compra y de venta ocurren cuando este oscilador atraviesa estas zonas de 20 hacia zonas hacia arriba. En ese sentido nos dice una compra. Y cuando está en periodos de 80 hacia arriba y baja de 80 hacia abajo, nos indica una opción de venta. Existen tres interpretaciones para este oscilador. Tenemos la más importante, que comenté hace un par de segundos, que es cuando el precio cae por debajo de 20 y luego vuelvo a aumentar por encima de ese nivel, significa compra. Y vender cuando aumenta de encima del nivel 80 y cae por debajo de ese nivel, indica una venta. La otra indicación es cuando el indicador K cruza por arriba del D y vender cuando el porcentaje de K cae por debajo del D. Porcentaje K y porcentaje D son las líneas que vemos de distintos colores. Si pongo el mouse sobre cada una de estas líneas, me dirá qué porcentaje representa. La tercera opción son las buscadas de divergencias, es decir, cuando el precio marca nuevos máximos y nuevos mínimos, y así puedo ver cuando esto no corresponde al mismo patrón que lleva el precio. Vamos a ver entonces estas señales de compra. Vamos a ver, por ejemplo, este nivel que está marcado en 80 y este nivel que está marcado en 20. El oscilador estocástico entra en zona de sobreventa y por lo tanto sale de esa zona, me indica una opción de compra. En esta opción, por ejemplo, el K cruza al D y por lo tanto me da una indicación de compra. Vamos a ver una señal de venta. Cuando el oscilador se encuentra en zona de 80 a 100, está en zona de sobrecompra y por lo tanto volviendo a la normalidad, me indicaría una venta. Igual que acá, con el cruce de K y D. Vamos a ver este indicador final, que es el rango de porcentaje de Williams, que es muy parecido al oscilador estocástico. Me indica condiciones de sobrecompra y sobreventa de mercado y se traza en una línea invertida de 0 a 100. Las lecturas son muy parecidas y de forma muy similar al oscilador estocástico, por lo tanto la interpretación es muy parecida. Como vemos en esta imagen, vemos como el precio entre la zona de menos 80 y sale hacia arriba de ahí, de esa zona, me indica compra. En este periodo, por ejemplo, entró en esta zona de sobrecompra, pero no salió, por lo tanto no me da indicación de venta. Vamos a ver como en esta imagen, si entra a la zona de sobrecompra y vuelve a la zona normal, por lo tanto me da una indicación de venta. Finalmente vamos a agregar un indicador extra a esta estrategia, que es el punto pivote. El punto pivote o PD es el nivel en que la dirección del mercado cambia para el día. Son niveles de soportes y resistencias a partir de este pivote diario que nos dirán cómo el precio va a empezar a resistirse o soportarse en estas zonas. La idea general dentro y detrás de los puntos pivote es ir en compra cuando el precio esté encima del pivote diario o PD y venta cuando esté por debajo del PD. Vamos a ver cómo entonces se ve esta estrategia usando todos los indicadores. Vamos a configurar estos indicadores con estos patrones. 50 EMA perdón, la media móvil exponencial de 50 periodos con el cierre low. Una EMA exponencial también de 50 periodos con precio de cierre high. Un estocástico con los puntos 5333 con niveles 60 y 40 y un porcentaje de Williams con 50 periodos. Además de los puntos pivote que tienen mayor configuración. El take profit y el stop loss que vamos a ir a buscar con estos indicadores son a través de los puntos pivote R1, S1, S2, R2 respectivamente y efectivamente por debajo perdón, por encima y por debajo del máximo y mínimo anterior. Vamos a ver entonces cómo vamos a entrar en una posición de compra. El precio debe pasar por encima del 50 EMA alto y cruzar además el nivel menos 20 del rango de porcentaje de Williams. Al mismo tiempo el auxiliador estocástico debe estar por encima de la línea de señal de nivel de 60 y cuando todas las condiciones están de acuerdo debemos colocar una orden de compra. Ajustamos un stop loss unos pocos pips por debajo del mínimo más reciente y el take profit lo ajustamos al doble de la cantidad de pips del stop loss. El cierre de la operación también puede ser cuando el precio cierre por debajo de los 50 EMA alto. Para una entrada en posición en venta el precio debe cruzar por debajo del EMA 50 con el precio de cierre bajo. el rango de porcentaje de Williams debe cruzar por debajo del nivel menos 80 y el auxiliador estocástico debe estar por debajo de su línea de señal en el nivel menos 40. Cuando todas estas condiciones están de acuerdo colocamos una posición de venta. Stop loss y take profit de la misma forma que la de compra 2 a 1. Vamos a ver un ejemplo de compra. Tenemos que el precio cruza por la 50 EMA alta. Vemos como el precio cruzó acá. Tenemos el porcentaje Williams por encima del rango menos 20. Tenemos acá. Y el estocástico está entre el nivel más 60. Acá. Con esto nos están dando una indicación de compra. Por lo tanto colocamos un stop loss unos pips por abajo. Acá. Y el take profit el doble de lo arriesgado. Que sería acá. O también cuando el precio vuelva a tocar estas EMA altas. En este caso. Vamos a ver un ejemplo de venta. Cuando el precio atraviesa el EMA low. Es decir el EMA con el precio de cierre bajo. Acá. Atraviesa. El porcentaje de Williams se encuentra en la zona de menos 80. Acá. El oscilador estocástico se encuentra en zona de menos 40. Acá. Cruzo. Y colocamos exactamente lo mismo. Stop loss acá. Y take profit al doble del stop loss. O cuando vuelve a tocar el precio el EMA low. Acá. Conclusión de este sistema. Es un buen sistema que aprovecha el impulso por encima o por debajo de los canales 50 EMA que son las dos líneas de EMA Williams. Perdón. 50 EMA. Y también indica con el indicador de Williams confirmaciones adicionales de sobrevivencia y sobrecompra. Esto es adecuado para trader novatos como experimentados y también se requiere probarlo obviamente en marco de tiempo de H4. H1 también es recomendable como M30. Menos de eso la verdad que no es recomendable y la ventaja de esto es que puede ser utilizada para mercados intradía. Es decir M30 M30 H1. Ahora es tu turno de demostrar que aprendiste algo. Te proponemos que vayas en tu método de Trader 4 busques una oportunidad de compra o de venta utilizando estos indicadores y hagas un recuento de cuántos son los pips que ganaste usando esta estrategia. Nos encantaría escuchar que no te fue muy bien usando esta estrategia y que realmente lo vas a utilizar a futuro.